nuestro propio espacio para poder conversar qué nos pasa, qué queremos, qué queremos para nosotras, qué queremos para nuestros hijos. Y me parece que este es el momento, y me parece también que nuestra organización, ya que somos muchas, que no sea yo sola la que esté parada acá, sino que sean ustedes, que sean las doñas, que sean las que mantienen la organización llenando las ollas para nuestros hijos, para nuestras compañeras, las que salimos codo a codo en la calle, junto con nuestros compañeros. Me parece que lleva el momento en que dejemos de estar a la sombra, que seamos nosotras las protagonistas, porque somos nosotras las que trabajamos, somos nosotras las que criamos, las que cuidamos, las que parimos. Entonces es nuestro momento, compañeras, tenemos que organizarnos, tenemos que politizarnos, tenemos que saber y elegir también hacia dónde queremos que vaya la organización, porque la revolución no va a ser sin nosotras. Y la revolución va a ser anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Y va a ser con las doñas, esas que no son escuchadas, que están totalmente a la sombra de cualquier organización. Esto no va a pasar acá. Nosotras vamos a estar al frente de cada lucha, como estamos al frente de cada comedor, de cada medendero y de cada olla. Así que que se preparen los compañeros para hacer lugar, porque acá llegamos nosotras. Gracias. Gracias. Gracias.